Las mejores carreras son por parejas porque las miserias se comparten, tío. ¿Qué pasa, bicharracos? Colina Triste Burgos, categoría UCI. Aquí estoy con el ideólogo, con el creador, Alex Puente. ¿Cómo controlas esto tú, de capo? Bueno, llevo muchos años por aquí andando en bici, o sea que hago controlo, sí. ¿Cuántos años llevas? Hombre, yo soy de aquí, pero andando en bici por aquí, pues 15 años. ¿Y hace 15 años qué bici tenías tú? Yarraco. ¿Yarraco 26? 26. V-brake o cantilever igual, V-brake. V-brake. Amortiguador delante. No, ni siquiera. No, no. Es que con esta gente Orbea, yo es que veo que el mountain bike está evolucionando hacia el largo recorrido, hacia el trail, las copas del mundo, cada vez hay más escalones, más trampas, y hoy he estado mirando aquí un poco nuevos tracks que has hecho, y además has metido alguna emboscada. Sí, sí. Y me dicen, no, un saltito de medio metro tampoco es tanto. Ese saltito de medio metro, ¿hace 15 años lo hubieras metido, sí o no? Eh, hace 15 años posiblemente no. Explícame esto. ¿Cómo ha evolucionado un poco esta carrera? ¿Cómo crees que han evolucionado las maratones, las carreras por etapas, en el ciclismo, en el mountain bike este moderno que es más un poco extremo? Hombre, yo creo que las marcas han evolucionado, porque el ciclista ha evolucionado, busca otros retos, busca otros recorridos. Y la bici ideal para Colina Triste son 250 kilómetros divididos en cuatro días, 5.500 metros de desnivel acumulado, es decir, para bajar hay que subir, terreno, contrapelo, rocones sueltos, trampas guapas. ¿Cuál es la bici ideal para Colina Triste? Mmm, doble, eso seguro, hay que ir con la presión justa, mucho líquido, pues ya ves cómo es el terreno, y es importante llevar buen balón, para llevar menos aire en la rueda. La primera vez que vine aquí me dijo, Alex, baja presión sin miedo que no cortas, baja presión sin miedo que no cortas. Y estoy yendo a 1.0, 1.1, o sea, cada añito, pam, un poquito más de balón y menos presión. Bueno, mañana, bueno, mañana, escucha, me están diciendo todos que el recorrido que ha metido es revirado, contrapelo, que la bici no corre, ciclismo moderno, yo soy de vacio kilo, tío, hostia. No, mañana no, no eches cuentas. Escúchame, tú que al inscribirnos había un cuestionario. Sí, sí. Dime el porcentaje doble rígida. El Colina Triste, creo que el 96%. ¿Doble? Doble. Bicis rígidas, muy pocas, muy pocas. Pues ahí tenemos el dato, chicos. Colina Triste empieza mañana a cenar. Pam. ¡Gracias, Capo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Batalla guapa con el terreno, loco! Etapa de contrapelo de puro mountain bike, 90% sendero y súper contento con Oliver. Y aparte hay debate. Así es. Así es. Hay debate porque Zugástic es old school, Zugástic es de horquilla 32 de 100 milímetros, Fox 32 en este caso. Oliver, desde el año pasado, cuando la horquilla Fox 34 pesaba ya bastante más que 150-200 gramos más, igual, ¿no? De la 100. Él y Purito decían, dame una 34, ¿por qué? Pues no queríamos fallos, siempre la 34, a ver, ganas que la bicicleta es mucho más rígida, el angle set de la bicicleta te varía, entonces la bicicleta es más dócil y siempre tienes el plus ese de que si te equivocas, que es bastante fácil que nos equivoquemos, ¿no? De trazada y tal, pues siempre te salva un poquito más, al fin y al cabo son dos centímetros. Y creo que ahora el ciclismo de montaña actual no es tan racing, quizá como antes, que teníamos una mentalidad mucho más racing, ¿no? A nivel de bicicleta y hemos ganado un poquito más en comodidad, porque por suerte las bicicletas ahora son mucho más cómodas y no tan pesadas como antiguamente. Antiguamente querías una doble y sabías que eran tres kilos más que la rígida. Ahora estamos hablando que hay un kilo de diferencia de una rígida top a una doble top y que por 50 gramos más, que estamos hablando que es una miseria, que nos sobra de todos lados siempre, vas a tener una bicicleta mucho más cómoda, que te va a permitir mucho más. ¡Cuánto falta que se lo llevo a pasar! ¡No! ¡Uh! ¡E'. ¡ GO! que yo no sé nadar madre mía que te ha pasado? caigo estas bien o no? que te has hecho? me caí de morro nooo ostia la cara loco para 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 un momento que llevas la nariz reventada te lo juro si 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 esta en mayo lleno de sangre para 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 un momento coño vamos a mirar que no te cuesta nada cabrón que más te da anda para el labio y todo tío pero como te has traído porque no te paras un momento y te lo limpio a lo mejor es muy escandalosa pero tienes toda la cara llena de sangre no me asustes tío no me acuerdo de nada loco tío y vamos de puta madre ya remontando de cara a meta y de repente no me acuerdo de nada loco y la he perdido 10 o 15 minutos seguro porque no para de preguntarme todo el rato lo mismo y no me acuerdo y no me acuerdo de nada que va como estas de la rodilla tengo la rodilla bien bueno bien me duele pero me duele sobre todo las cervicales loco todo esto pilladísimo me duele aquí me duele la cabeza un huevo todo esto loco me duele a mi la cabeza no me he caído pues aquí estamos eh buenos días etapa 3 de colina triste estamos en el palco tú ayer hostiazo pero es que no me acuerdo de nada eh me quedé atontado yo creo que me caí dos veces y ni me acuerdo y joder íbamos pasando gente y tal y íbamos bien y me da rabia tío me da rabia porque me hacía ilusión de mostrarme a mi mismo que todavía estoy ahí y mira donde estoy comiendo papillas tío yo creo que si apretamos desde el principio que te calienten bien eh... ya está como si no te hubieses caído ayer pero hay que apretar desde el principio que te molestes bien con esa vamos a hacer wait wait holda que yeah ah feel like i'm at the tippy top of my game looking down at the rafters i had a son in these boys can't leave them bastards a lot of dudes just some undercover actress i don't fall for it am privy to all your tactics ¡Suscríbete! Sufriendo mucho, estoy aquí. Acuérdate que la bajada está un poco complicada. El terreno así, entonces realmente se empieza a notar el cambio de la 32 a la 34. Sobre todo en estas zonas así que son un poco más picadas. Yo llevo 120 de delante y 120 de detrás. Estas zonas de aquí, sobre todo la suspensión absorbe mucho más al tener más recorrido. Y te permite equivocarte un poquito más sin fliparnos, que si nos flipamos ya veis que nos salimos rápido de la trazada. O sea que, os dejo que hablar, me desconcentran y el Tugi me está apretando por detrás. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Y ya hemos acabado, olivilla espectacular, carrerón de locos, la verdad que ha sido colina triste, nunca falla, tiene de todo, pista, caídas, sendero, piedras, tiene más caídas y más piedras que ninguna carrera, carrera súper exigente, personalmente muy contento, olivilla me ha llevado en moto el año que viene, más, ¿quieres más o no? Y eres un guerrero, andero lariaga, rompe la hucha, queremos que hay Pepic con Oliver Avilés, vamos arriba bicharracos, contigo, el�� de locos, la verdad, hija patria, conquistar, carrería, Sextyратa, solamente más atrás, en la ley deinos, siguiendo la ley deinos,